Música Que tal amigas, que tal amigos, muy buenos días, bienvenidas y bienvenidos Este es su programa Amaneciendo con Delis Erasme De inmediato los titulares de los periódicos de circulación nacional Abren las rejas a los del Antipulpo La Contraloría confirma, envió informe a PECA Más de 700 crímenes han ocurrido en 8 meses 700 crímenes El terrible dolor que le causó la picadura de la araña Economía mantuvo crecimiento de enero a julio El Listín Diario trae esos titulares El Nuevo Diario Wilson Camacho Eso se va a ver en su momento en los tribunales PECA asegura son oficiales Pesquiza a Donald Guerrero Y otros ex funcionarios El Ministerio Público se enredó en la pata de los caballos con el caso Antipulpo Y ahora viene con el caso de Donald Guerrero Y que se va a ver en los tribunales Ahí el caso Antipulpo donde se vio En la casa de Camacho Diría yo, ¿verdad? Abinader encabeza inauguración de varias obras En provincia de Asua Un aula grande Es el editorial del Nuevo Diario Valdea Albizu con relación al crecimiento de la economía Nacionales El Mundo Y Mayra Jiménez Ahí están los titulares del Nuevo Diario El periódico hoy Trae en su primera portada deficiencia De la escuela impide tener a los estudiantes En 30 años todo sigue casi igual Ministro de Educación Y directivos del ADP tratan asuntos Apertura del año escolar La economía creció 5.5% Entre enero y julio de este año Misión ONU Trata de evitar una catástrofe radioactiva en Ucrania Abinader gobierno no escatimará esfuerzo Para abaratar el costo de la canasta familiar Bien hecho Creo que es una posición correcta Del presidente Abinader Sobre todo después que los precios De primeras necesidades tan inalcanzables Debe esforzarse Yo diría un poquito más Camacho responde Que informaciones del Ministerio Público Siempre proceden de fuentes oficiales PLD vuelve a pedir respeto Al debido proceso En los casos de ex funcionario Investigado por el Ministerio Público Eso es el periódico Hoy Albert Pujols Llega a 694 Tululú El diario libre Hacienda hizo pagos Sin pasar por la tesorería Según PEC Wilson Camacho defiende los procesos Que sigue el Ministerio Público El expediente aparece en figura De otros procesos De corrupción Alesi Medina se va A su casa Con garantía Económica Y Grillete Pacheco promete Agilizar leyes Electorales Nombran directores Provinciales En medio ambiente Rebajarán presupuesto Del Ministerio De Educación Pues ahí tenemos El diario libre El periódico Al momento Punto Next Dice Pues envía a casa Alexis Medina Fernando Rosa Y José Santana PECA confirma Que investigado Ex ministro Por supuesta corrupción O sea Investiga Dos entidades Acogen pedido De una anciana De 122 años 122 años Dios mío 122 años Madre mía Será eso verdad Pero parece que sí Ahí está la cédula Ex senadora Defiende Hermano mencionado En caso De corrupción San Juan De la Maguana A bienaderes Soltas Mujeres Organizarse En cooperativa Esos son los titulares Del periódico digital Del periódico digital Al momento Punto Net Hoy comparte este escenario Con nosotros El miembro de la dirección central Joven Brillante Próximo Alcalde del municipio Santo Domingo Este Sin lugar a duda Después de las actividades Que encabezó En Santo Domingo Este Se ve Su popularidad Se siente Y tiene mucho en la bola El jovencito Heiser José González Con quien vamos a conversar En el día De hoy Buenos días Buenos días Mi querido ¿Qué dices estrella? Muy bien Muy bien De verdad Que aquí Amaneciendo Con José Mesa No, con dele No, no Pero estamos amaneciendo contigo Bien De verdad Que muy contento Agradecerte De verdad Mi querido José Por la invitación Y hoy estamos aquí Para compartir Con Todos Los televidentes Que nos ven Y que nos escuchan A través de este programa Para llevar información Concreta Precisa Y de primer orden Heiser Ese peinadito ¿Quién es que lo usa? Prince Roy O El Este muchacho ¿Cómo es? El popular artista Este ¿Cómo que le llaman? Dios mío ¿Que canta bachata? ¿Eh? Bueno No No tengo conocimiento Pero no Básicamente El que canta bachata Que es muy popular Tengo Tengo mucho tiempo ¿Quién conoce el venadito? Prince Roy No, no Tengo mucho tiempo Ya Que hice ese cambio de estilo Y eso Y básicamente Tú sabes El tema de la juventud Y eso Para uno Estar adaptado a los tiempos Jaisel González ¿De dónde viene? Bien Nosotros venimos del municipio De Santo Domingo Oeste Básicamente allí nos erradicamos Nacimos Nos criamos Y nos desarrollamos En el sector de invivienda Un sector populoso De este municipio Donde allí Dimos nuestros primeros años Estudiamos también En el propio municipio En otro sector muy populoso Del sector De Villa Carmen Y luego nos insertamos Ya en los estudios profesionales En una vida laboral En una vida profesional ¿Estudiate en colegio O en escuela pública? Bueno Estudiamos en un colegio privado Básicamente Tuvimos la oportunidad De que nuestra familia Nos enviara allí Y pudimos recibir una educación Como la reciben Gran parte De las personas Que residen En sectores populosos Pero que su familia Se esfuerza En tratar de De llevarlos A centros educativos Privados Entonces Ahí está en el renglón De los popis No Porque básicamente Estamos hablando De Ese peinadito de popis Estamos hablando De De Colegios Que están en sectores Populosos No Básicamente No son extremadamente caros No son de estos colegios Así que tienen estos renombres Donde se pagan Cientos de miles O millones de pesos anual Básicamente Hablamos de Colegios Que básicamente Fungen como Colegios privados Pero Son baratos No líder Nosotros Nosotros no estamos Ni en el renglón De los popis Ni de los guaguaguas Nosotros simplemente Estamos De verdad Relacionándonos Y dentro de la gente Donde son nuestras Entrañas Donde es usted También Nosotros no perdemos Nuestras raíces Dígame una cosa Y que usted Recuerda De sus años Hermosos De estudio Algún Algún consejo De un maestro De una maestra Que usted pueda compartir Con nosotros Bien Mire Usted sabe que Básicamente La gran mayoría De las personas Que vienen Muy de abajo Siempre Los maestros Aparte de impartir Ese material didáctico Que sirve Para fomentar El conocimiento También siempre Se convierten En consejeros Por naturaleza Y siempre Recuerdo De verdad A muchos De mis profesores Que siempre Nos aconsejaban No solamente A Jaisel González Sino también A todos los alumnos De que teníamos Que esforzarnos Porque A veces Nosotros veíamos Cualquier materia Cualquier tema Probablemente Un poco Innecesario Pero que el conocimiento Nunca pese Y que el conocimiento Nunca está de más Y que es necesaria La preparación Para poder Obtener Y aprovechar Esas oportunidades Que nos ofrece la vida Para salir hacia adelante Que bueno Hay una cosa Que usted estudió En la universidad Autónoma de Santo Domingo O estudió En una universidad privada No, no estudiamos En una universidad privada ¿En cuál? En la universidad APEC ¿Qué estudió allí? Negocios internacionales Negocios internacionales ¿Alguna experiencia Que pueda compartir Con nosotros De esa universidad? De una maestra De un maestro Bien, mire En el caso nuestro Nosotros estudiamos En una universidad privada Gracias a las políticas Públicas Que implementó El doctor Leónel Fernández Reinas Que a través Del Ministerio De Educación Superior El Cienso y Tecnología Así como también Del Ministerio de la Juventud Creó programas De becas Estudiantiles Para que jóvenes De escasos recursos Y personas De todo el país Tuvieran el acceso Siempre y cuando Hayan salido De la secundaria Con calificaciones Por encima De 80 Que era el promedio Nosotros Gracias a esa oportunidad Pudimos ir A una universidad privada Pudimos desarrollar Nuestra carrera Profesional base La cual nos permitió De verdad Tener un espacio De colocación En el mercado laboral Y también así Seguir creciendo ¿Qué decirle Mesa? Básicamente El venir de abajo El venir De una familia humilde El venir Donde Aquellos Extractos sociales Probablemente Pronostican De que usted Se va a quedar En el barrio Que no tiene Oportunidades De salir Pues básicamente Eso es un mito Esa palabra Es imposible Siempre y cuando Todos con esfuerzo Con dedicación Y con objetivo Claro De hacia donde vamos Pues Podamos empezar A trillar ese camino ¿Qué hace que un joven De su dimensión Se identifique Con un proyecto De Leonel Fernández Lo que pasa Es que Leonel Fernández De una manera U otra Está vinculada En la vida De cualquier ciudadano Que haya nacido A partir del año 96 Si hemos sido Parte De las grandes Transformaciones Del antes Y el después Que tiene La República Dominicana De esas transformaciones En materia de infraestructura En materia educativa En materia tecnológica En materia institucional En materia de vivienda O sea Cuando nosotros Miramos Lo que ha sido El plan de gobierno Del presidente Leonel Fernández Nos damos cuenta De que el presidente Con una visión Progresista Una visión De futuro Ha puesto A la República Dominicana Por los más Altos prestigios Nacionales Pero también En el ámbito Internacional Fíjese por ejemplo En este momento Post pandémico No hemos visto Una alianza estratégica Ni una cooperación Internacional Con las grandes potencias Al contrario Lo que hemos visto Es básicamente Como la República Dominicana Ha tenido que naufragar En un mar Muy incierto Donde Lamentablemente El pueblo Dominicano Ha tenido que pagar Esas consecuencias Entonces el presidente Leonel Fernández Es la persona Más idónea Es Un talento Que tiene La República Dominicana Y ahora mismo Es El principal Líder Que tiene Nuestro país Y eso No se puede Dejar al vacío Eso tenemos Ha sido presidente En tres Ocasiones No entiende Hanser Que ya Por haber sido Presidente En tres ocasiones Ya hizo Lo que tenía Que hacer O le falta Algo por hacer Que lo puede hacer A partir del 24 La edad Es solo Un número Esa Y una persona Que se prepara Constantemente Se actualiza Y está a la vanguardia Como lo es el presidente Leonel Fernández Es un recurso Que la República Dominicana Debe de aprovechar Al máximo El único líder Político En la República Dominicana Que te habla De inteligencia artificial Que te habla De metaverso Que recientemente Hizo un foro En Casa de Campo Donde aglutinó Tanto los detractores Como las personas Que están a favor De las criptomonedas Que invitó En materia internacional Personas prestigiosas En esta área Un hombre que está pensando Cómo llevar A la vanguardia A la República Dominicana Cómo colocar A la República Dominicana Dentro de esos senderos De progreso Y de desarrollo A través De Latinoamérica Y del Caribe Es un líder Que vuelvo y repito Es un recurso Invaluable Es un tesoro Incalculable Lo que usted ha dicho Que la República Dominicana Tiene Se acerca tanto A la verdad Que una anciana De 122 años En Baní Lo único Que pidió Fue Una máquina De coser Para seguir Trabajando Y comprar Sus medicamentos De 122 años Dolores Sánchez ¿Qué le parece Ese pedido De esa anciana? Sí Básicamente ¿Qué decirle? Darle Primero Desearle a Dios Todopoderoso De que le siga Dando salud Que envíe Los caminos Necesarios Para que Doña Dolores Pueda adquirir Su medicamento Y tener una mejor Calidad de vida ¿Y qué decirle líder? Básicamente Es el reflejo De que cuando una persona Anhela y desea Seguir aportando A la construcción Ya sea De su vida profesional De su vida personal En el área política No puede hacer La edad no importa Es absolutamente Un número Así es Tengo la información Que usted Podría ser El candidato A síndico De la fuerza Del pueblo Por el arrastre Que tiene En ese municipio A propósito De arrastre Vamos a pedirle Al control máster Que nos ponga Las imágenes De las actividades Que encabezó Este joven político En Santo Domingo Este Adelante Control máster Con las actividades Mientras El señor Hanser Pues nos explica Cómo van los Amarre Con relación Todavía Bueno Parece que no están Las imágenes Listas Todavía Entonces Hábleme de ese Proyecto A la alcaldía Bueno Básicamente Nosotros Hemos empezado A recorrer Cada rincón Del municipio De Santo Domingo Este Hemos empezado A socializar Con muchos Moradores Porque en Santo Domingo Este Ha venido Pasando Algo Muy peculiar Santo Domingo Este Se crea Como municipio A partir del año 2001 Y tiene sus primeras Autoridades municipales En el año 2002 Han pasado Cuatro Alcaldes Por este Cabildo Y de una manera Una u otra Aún persisten Problemas históricos En el municipio Hablamos de ordenamiento Territorial Hablamos de planificación Urbana Hablamos de problemas Como recogida Y disposición final De los residuos sólidos Drenaje pluvial Alumbrado público Detrimento De los barrios Deterioro De las infraestructuras Recreativas Y deportivas Y un sinnúmero De situaciones Que aún persisten Y Básicamente No se ha hecho nada En Santo Domingo Oeste Es algo bien preocupante Porque hablamos Mesa del municipio Más grande Que tiene La República Dominicana La República Dominicana Tiene 158 municipios Y Santo Domingo Oeste Tanto territorialmente Como poblacionalmente Es el territorio Más grande Entonces resulta Y acontece De que allí La última gestión Que hoy encabeza Este Cabildo Ha sido una gestión Que ha llegado Sin un plan de trabajo Ha llegado Sin un plan De desarrollo Municipal Ni a corto Ni a mediano Ni a largo plazo Hemos visto Cómo han transcurrido Dos años Y el gobierno central No ha dejado De cumplir En la transferencia Económica Que le hace Y al contrario Las propias autoridades Locales Exhiben un mayor Nivel de recaudaciones Por el ámbito De los arbitrios Pero Nosotros no vemos En qué se está invirtiendo Esos recursos Si el municipio Todavía sigue Adoleciendo De las principales Problemáticas Y bueno Definitivamente Ya tiene 20 años Ese municipio Y usted Ha enfocado En este espacio Que todos los problemas Pues siguen Latentes Durante 20 años Definitivamente Que ninguna Autoridad municipal Ha resuelto En Santo Domingo Este Ahí vemos Ponme esa foto Otra vez Cuando El líder De la fuerza Del pueblo En Como Señalando ¿Verdad? Levantándole Las manos Al señor González En señal De victoria Así que Muy buena foto Bien Mira Mesa Esa fue una actividad Que se realizó El viernes pasado Donde nosotros Juramentamos A una promesa De nuestra circuncrición Número dos Un joven empresario Lo que es el joven Jesús Peñaló Un joven Con unos arraigos Tantos morales Cristianos Éticos Un joven Que se agrega A la fuerza del pueblo Eso quiere decir Que la fuerza del pueblo Es un partido De oportunidades Y que es cierto Nosotros estamos Juramentando personas Con nombre y apellidos No como otros partidos Que juramentan Cientos de miles De personas Donde no existe nadie Un nombre Que puedan tomar Como referencia Miren por ejemplo Como los moradores Se acercaban Efusivamente Hacia el presidente Leónel Fernández Ahí nosotros Hicimos una actividad Que superamos Todas las expectativas Nosotros esperábamos Una convocatoria Aproximadamente De unas Mil quinientas personas Pero la efusiva Pero la efusiva Y el grado De verdad De victoria Que refleja Desde ya El presidente Leónel Fernández Hizo que eso Se desbordara Mira hay más gente Afuera que adentro Eso están afuera Eso están afuera Si usted se fija Y tenemos parte De su discurso Si usted se fija Parte de su discurso Lo tenemos Eso es la parte De adentro Le puedo Le puedo enviar Le puedo enviar Algunos videitos Básicamente Donde el presidente Fernández Hace algunos señalamientos Ahí Se lo Se lo ha enviado Parte de No pero la palabra Suya la tenemos Bueno Me hubiese gustado Tener Las palabras suyas En ese acto Si 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 Básicamente Se la podemos hacer llegar Ahí Le he enviado Estamos esperando Todavía que El equipo De De audiovisuales De nosotros Haga Los recortes Y todo eso Usted sabe que Se toman Completamente La grabación De la actividad Completa Y se van haciendo Los cortes Estamos en espera De eso Pero básicamente Ahí le envié Un pequeño corte Donde El presidente Hace unos señalamientos Brevemente Ojalá que Producción Lo pueda poner Lo antes posible Pero lo que Si quiero destacar Y quiero decir Lo siguiente Mi querido Mesa Es que la República Dominicana Está experimentando Por vez primera Lo que es un partido Político Naciente Que en apenas En apenas Dos años Ya tiene registrado Un millón Trescientos mil Y tantos De miembros Y vamos rumbo Al millón Y medio Y tenemos como meta Para final de este año Completar los dos millones Porque el presidente Leónel Fernández Dice que el que tiene Un millón En los bolsillos Tiene dos Invitar A cada amigo A cada miembro A que hagamos Un esfuerzo Una pequeña milla extra Para nosotros Poder Llegar a esa meta ¿Y cuál es lo que Nosotros pretendemos? Nosotros lo que pretendemos Es seguir conquistando Los corazones De cada uno De los dominicanos Pero no fue Este tema Solamente En el municipio De Santo Domingo Este Mesa Al otro día Sábado El presidente Estuvo En Asua Y lo que ocurrió En Asua Fue algo Apoteósico Fue algo Escalofriante Fue algo Que generó Un pánico No solamente En los opositores De otros partidos Sino que también Vamos a ver Damele audio Damele audio Que podamos Escuchar ¿Dónde está el camarón? El futuro De la República Dominicana Está garantizado A través de las fuerzas Del pueblo Cuando podemos Contar con jóvenes Como Jaisal González Y Jesús Peñalón Ahí está Dice Leonel Que El triunfo De la fuerza Del pueblo En Santo Domingo Este está garantizado Con Jaisal González Y Peñalón Claro Jesús Peñalón Es el joven Que se juramentó El pasado viernes Y básicamente Nos sentimos Muy afortunados De verdad Como un joven Que El presidente Leónel Fernández Nos dé La oportunidad Nosotros nunca Hemos pedido Que se nos regale Nada Al contrario Que nos dejen Trabajar Que nos dejen Participar Que nos dejen Hacer un trabajo Para que cada quien Pueda demostrar Y creo que El presidente Leónel Fernández Con esa visión Que tiene Ha podido Identificar Sobre los hombros De quienes Es que realmente Está radicando Un gran trabajo Que se está realizando Que no solamente Depende de mí Sino que depende De cientos Y cientos De compañeros Y de compañeras Empezando Por los presidentes De las circuncriciones Empezando Por los enlaces De las circuncriciones Así como los miembros Y presidentes De direcciones medias De direcciones de base Los militantes Cada uno De los simpatizantes De este partido Que están haciendo Una labor De vocería En los barrios En las comunidades Que están aunando esfuerzos Para que cada día más Se sigan sumando Más personas A este proyecto De nación Que encabeza El doctor Leónel Fernández Reina Definitivamente Que ustedes vienen Haciendo un trabajo A favor de la fuerza Del pueblo El trabajo Que usted está haciendo Pues A favor de su candidatura Viene en combinación Con este trabajo O es un trabajo paralelo Básicamente Nosotros estamos concentrados En que la fuerza Del pueblo Continúe fortaleciéndose Porque Para nosotros Lo general Está por encima De lo particular Y nuestro Principal objetivo Es que Leónel Fernández Reina Pueda subir Las escalinatas Del palacio El próximo 16 de agosto Y nosotros Nosotros Estamos recorriendo Los barrios Con ese principal objetivo Ahora Lamentablemente Los barrios Tienen una carencia De autoridad Los barrios Quieren a alguien Que les represente Quieren a alguien Que de una manera U otra Llegue A un gobierno local Con un plan De trabajo Que le ayude A mejorar Su calidad de vida Porque Hay que estar claro Mesa El presidente Leónel Fernández Cuando llegue A la presidencia De la república Tendrá Retos Y desafíos Que son De un nivel Mucho más macro Por eso Necesita Gobiernos locales Funcionales Preparados Con personas Con capacidad Que le ayuden A mitigar Esas problemáticas Pequeñas Porque yo siempre He dicho Que un gobierno local Que haga su trabajo Y que resuelve Menos problemas Para un gobierno central Así es Mira Vamos a invitarle A los amigos Y amigas A que pueden Sintonizarnos A través De José Manuel Mesa TV Nuestro canal De YouTube La participación De Jaisel González Pues con solo Usted poner José Manuel Mesa TV Pues también Usted la puede Disfrutar En lo adelante Así que ahí está José Manuel Mesa TV Suscríbase Dele like Y comparta Entre sus amigas Y amigos José Manuel Mesa TV Ahora les invitamos A una pausa Y cuando retornemos Pues seguimos Conversando Con Jaisel González Dirigente político Del municipio Santo Domingo Este Vamos a la pausa Tú El que más necesita Que sale cada día A buscar la comida De tu familia Que durante mucho tiempo Sentiste que nadie Te escuchaba Para el presidente A primero tú Por eso Ante la crisis Internacional Tomó medidas Para protegerte Y que no te falte Nada Él está trabajando Para ti Por ti Y tu familia Él no se olvida De ti Te pone adelante No te va a faltar Nada Porque para él Primero va tú Primero tu familia Primero tu futuro Primero tú Presidencia De la República Dominicana Tengo un lugar Donde las palmeras Bailan con las olas Con las olas Así que ven Que reservado Lo mejor Que tengo para ti Ven pa' acá Ya pa' acá Que tengo montañas Playas y vallejes Ven pa' acá Ya pa' acá Que si tienes seguro Te vas a quedar Ven, ven pa' acá Que aquí te espero Es tu paraíso Que quiere enseñarte Ven, ven pa' acá Que aquí te espero Aquí te espero Ven, ven, ven Tengo la tierra más fea Reservada para ti República Dominicana Reservada para ti Banreservas El banco de todos los dominicanos Tengo el banco de todos los dominicanos Para ti Primero tu futuro De la tierra más fea Reservada para ti Con las olas En la tierra más fea Con las olas De la tierra más fea Una vez Que así Es una tarea más fea Que así Contra Que así ž ¡Suscríbete al canal! Que durante mucho tiempo sentiste que nadie te escuchaba. Para el presidente, va primero tú. Por eso, ante la crisis internacional, tomó medidas para protegerte y que no te falte nada. Él está trabajando para ti, por ti y tu familia. Él no se olvida de ti. Te pone adelante. No te va a faltar nada, porque para él primero va tú. Primero tu familia. Primero tu futuro. Primero tú. Presidencia de la República Dominicana. Este es Niels. Inventó el cinturón de seguridad hace más de 50 años. Estudió los principales riesgos de accidentes de tránsito en automóviles, evitando millones de fatalidades en todo el mundo. Como Niels, en la Superintendencia de Bancos también trabajamos para protegerte, velando por tus derechos y reduciendo los riesgos a través de la supervisión y la regulación bancaria. Porque cuidando del sistema, cuidamos de ti. Superintendencia de Bancos de la República Dominicana. Por un sistema financiero sano y para todos. Dominicana, Dominicano, somos vencedores si me das la mano. Le dimos pa' ya y lo hicimos. Juntos dimos el valor que merece nuestro arte y nuestra cultura. Para seguir apoyando el crecimiento de nuestro talento y de nuestra gente. Ban Reservas. El banco de todos los dominicanos. Continuamos con su programa Amaneciendo con Delis. A partir de este momento, pues, este espacio hace acopio a lo que le ha dado origen a la República Dominicana. Se ha desarrollado basado en tres. Ahora tenemos el teléfono, a Hansel y nosotros. Los tres que vamos a desarrollar este programa a partir de este momento. Y tenemos la primera llamada. Buenos días. Buenos días, doctor. ¿Cómo está usted? Bueno, no estamos bien. Un saludo a su invitado. Un abrazo virtual. Gracias, gracias, dama. Pero yo quiero preguntarle a ustedes que son inteligentes. ¿Qué es lo que va? ¿Qué puede suceder? ¿Qué vamos a hacer? A donde este gobierno, dos años de desastre, que no ha habido ni un resultado, ni en los hospitales, ni en la comida, en nada, en nada ha habido un resultado del pueblo dominicano. Bueno, hemos estado dos años en agonía. En agonía, en agonía, pasando trabajo. Estamos huérfano. Estamos huérfano, no tenemos un representante, no tenemos un gobierno, no tenemos quien nos defienda, quien haga por uno. Estamos desamparados, no hay medicina, no hay dinero en la calle, no hay empleo, no hay nada. Y entonces, a la vuelta de dos años, ya este mandatario, Luis Abinader, está tirado a la calle en cuerpo, buscando la reelección, está que no duerme, pueblo por pueblo, desesperado, en dos años ya, en campaña, tirado a la calle buscando la reelección. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Gastando el dinero de todos nosotros, mientras nosotros a las cuatro de la tarde no nos hemos desayunado, pasando trabajo, pasando la decae, y este señor con un roche de dinero, buscando esa reelección, ¿qué es lo que vamos a hacer? Diga usted, entonces. Bueno, líder, básicamente, hay que decirle, por eso nosotros tenemos como única alternativa la República Dominicana para salir de eso. Mi estimada amiga, usted que acaba de llamar aquí, que se llama el doctor Lionel Fernández Reino. Buenos días. Buenos días. Adelante. Óigame, y lo lamentablemente de este gobierno es negociando impunidad. Óigame, qué bendita justicia, están destruyendo el país, porque ya no hay confianza. Se ha quedado demostrado. No solamente el café en el país, sino la identidad también. Y lo peor de todo es que la gente pobre se está tuberculizando porque no está comiendo. Por eso se van. ¿Qué usted dice? Bueno, básicamente, es cierto, hay una carencia, de verdad, en lo que ha sido en abaratar los productos de la canasta básica familiar, lamentablemente, las familias pobres son los que más sufren, de verdad, de esta situación, porque son los que tienen que comprar el pollo caro, los plátanos caros, la carne es cara, en fin, una odisea. Buenos días. Sí, buenos días. Saludos al compañero Arce González, que habla Cruzeta, de aquí, de Sector Invivienta, un gran compañero, un gran hermano. Saludos al compañero Arce González, que habla Cruzeta, de aquí, de Sector Invivienta. Este es el número uno, el Juan, aquí en Invivienta. Próximo síndico, si usted ya lo permite. A ti vos, su estructura. Muchas gracias, muchas gracias, Cruzeta, un fuerte abrazo desde aquí, y gracias, de verdad, por estar en la sintonía con este programa. ¿Usted tiene su estructura activada? Bueno, líder, básicamente, la persistencia, la constancia y el trabajo en equipo demuestra el resultado. ¿Y qué opina usted de la tarifa eléctrica? ¿Cómo le está llegando por allá? Bueno, líder, básicamente, ¿qué decirle? Nosotros hemos experimentado esas alzas en el precio de la tarifa y no hemos cansado de ir a Protecom, no hemos cansado de pedir que vengan a fiscalizar los contadores, que vengan a visualizar, a ver, porque no entendemos cómo se nos ha duplicado y triplicado. Conozco gente de mesa que pagaban antes una factura promedio de 2.000, 1.500, 1.800 pesos, y hoy en día están pagando 7.000 y 8.000 pesos. Pero te hablo de personas con extrema pobreza. Te hablo de personas que, lamentablemente, quieren hacer las cosas por las vías legales, con su contador y todo, y básicamente experimentan este abuso de un gobierno inhumano. A veces me dicen, oye, yo no sé si es mejor yo pegarme y robarme la luz a yo tener que pagarla, porque siento que como quiera me están robando. A mí me van a fiscalizar por robarme la luz, pero ¿y lo que me le están robando a mí? Porque yo ni siquiera tengo aire acondicionado, no tengo equipo de alto consumo. ¿Y cómo puede ser que yo, con una neverita, un abanico, una televisión, que es lo único que tengo en la casa, la factura me puede estar llegando de 5, 6.000, 7.000 pesos? Eso es algo que es muy contraproducente. Nosotros pagábamos de 3.500 a 4.200 pesos de luz. Ahí está nuestro editorial y el NIC, yo siempre lo doy para que lo investiguen, 6.15, 6.3, 14. Y en este momento estamos cerca de los 11.000 pesos de luz. Hasta junio de este año subió a 7.500 y de junio al mes que estamos, a pesar que el presidente dijo que en julio los aumentos no iban, pues subió casi a 11.000 pesos. Eso es algo que básicamente el gobierno siempre hace como... Las dos facturas están en reclamación. El gobierno de turno siempre hace como la gatita de María Ramos, que tira la piedra y enconde la mano, porque ellos aumentan la tarifa y luego dicen que ese aumento no se va a ver reflejado o que va a haber una redistribución a los usuarios que ya tuvieron que pagar. Porque una cosa es mesa, te llega la factura cara, pero para tú poder reclamar y en lo que se va dando el desarrollo de esos temas, pues hay que pagar la energía al costo que... Usted puede seguir llamando al 809-262-1919 desde la ciudad de Santo Domingo y desde Provincia Sin Cargos al 1-809-2008-PALDE-6. El teléfono está disponible. Usted puede seguir llamando. El problema de los hospitales. Bueno, los hospitales es un tema de gran preocupación, porque eso abarca dentro de los pilares que tiene el plan de gobierno del presidente Leónel Fernández cuando se refiere al ámbito de la salud. El presidente ha sido una persona que ha demostrado en su historial como tres veces presidente de la República, que tiene un alto compromiso con llevar una salud barata, una salud accesible, una salud donde cada ciudadano sin importar el estatus social, la religión, el color de piel, pueda tener acceso a ello con profesionales en distintas áreas, con salas de emergencias adecuadas para poder mitigar cualquiera problemática que se pudiera presentar. El gran problema de hoy, el gran problema de hoy en los hospitales públicos son los materiales captables, que supuestamente, según las informaciones llegadas hasta nosotros, hasta el hilo se está mandando a comprar a los pacientes. Es que es lamentable la situación y por eso decía que el presidente Leónel Fernández va a retomar ese compromiso con la salud del pueblo dominicano a través del fomento de llevar más hospitales a donde se necesitan, pero sobre todo, donde no existe esa carencia de que una persona en extrema situación tenga que ir a comprar sus materiales para ser atendidos. Buenos días. Saludo. Buenos días. Sí. ¿Quién nos habla y de dónde? De La Vega le llamo. Adelante, La Vega. De La Vega le llamo. Tiene que bajar el volumen de su televisor para que pueda hablar con nosotros. Está bien. La pregunta que yo quiero hacer al compañero que está ahí. ¿Qué pensaría el pueblo si ahora mismo Danilo tomara la decisión de aliarse a PRM? Ahí está su pregunta. Adelante. Bueno, mi querido amigo, desde aquí, desde Santo Domingo, le envío un fuerte abrazo allá a La Vega. Básicamente sería una situación que pudiera ponernos a todos a pensar, pues básicamente el discurso del presidente Leónel Fernández siempre ha sido en combatir muchos actos de corrupción que para nadie es un secreto, se combatieron y se produjeron en el pasado gobierno. Y bueno, pues básicamente usted sabe que vivimos en un país donde se realiza una política tropical, donde no nos sorprendería que mañana estén aliados. Buenos días. Buen día, buen día. Adelante. Saludos para Heysen. Buenos días. Baje el volumen, por favor. Tiene que bajar el volumen del televisor. Es decir, le hago un llamado a Heysen. Tiene que bajar el volumen porque no podemos entrar en comunicación. Si ustedes dejan el volumen del televisor alto, ustedes quieren hablar y quieren escucharse. Así no se puede. Ok, ya lo bajamos el volumen. Bueno, le hacemos un llamado a Heysen González, que el sector de los tres brazos, por lo menos le vamos a dar un apoyo rotundamente para la sindicatura de la zona oriental. Porque de verdad nosotros carecemos en este municipio. Manuel Jiménez nos visitaba, jamás ha venido al municipio. Nos hizo ofrecimiento de cosas que iba a realizar en el municipio y jamás ha vuelto por aquí. Pero lo que queremos es que, yo estoy seguro, seguro, que él va a ser el síndico de la provincia de Santo Domingo. Porque a lo que se ve, a lo que se ve cada día, este municipio le va a dar un apoyo rotundo. ¿Quién habla? Ahora vamos a llenar la zona de voto para Heysen González. ¿Quién nos habla? Le habla Luis Gómez, un dirigente de aquí, del sector de los tres brazos de las fuerzas del pueblo. Luis Gómez. Gracias, Luis Gómez. Bueno, muchas gracias, de verdad, Luis. Le envío un fuerte abrazo y de verdad que le animo a que siga con ese entusiasmo, a que siga de verdad con esa entrega. Y de verdad que es preocupante. Estuve por allá, por los tres brazos, muy recientemente. De hecho, déjame decirte, Mesa, que la actividad que teníamos con el presidente Leónel Fernández era en el club de los billeteros, que está en la entrada de los tres brazos. Y el gobierno hizo lo imposible, todo a su alcance, para que Leónel no pudiera ir a ese club. Después de tenerlo reservado, con fechas reservadas, no la negaron, porque supuestamente el gobierno se inventó una actividad. Buenos días. Buenos días. Buenos días, Mesa y al invitado, Leonel Ruiz, habla. Yo soy bochista desde el 66, cuando tenía seis años. Y yo veo a veces la tirantesa entre los leonelistas de hoy y los supuestos leonelistas del PLD. Pero yo que digo que el leonelismo es el PRM. Cualquiera de los grupos que el pueblo sienta que está cerca del PRM, que se olvide. Y que tomamos en cuenta, yo estoy apoyando a Francisco Domínguez, que no estoy dentro del PLD. Pero hay que estar claro que para sacar al PRM del poder, con todo el dinero que están gastando en una compañía prematura, de la leonelista, tiene que ser con la anuncia del grupo Leónel y el PLD. Tienen que estar juntos, aunque ahora estemos enfrentándonos, empoderándonos por el segundo lugar. El que quede el segundo, el que quede el tercero va a tener que apoyar al que quede el segundo, sea quien sea. Para que estén claro con eso. Gracias. Bien. Buenos días. Buenos días. Saludos. Y buenas. Adelante. Ok. Mesa. Sí. Una información. ¿Quién que me habla? José Villorio Herrera. José Herrera. Sí. Qué bueno. Él investiga en Inavi, que todo el tiempo he tenido un consultorio médico para sus colaboradores. Antuitamente. Hoy, hasta para hacer una receta médica, tienen que pagar una consulta. ¿En Inavi? En Inavi. Ahí está Feli Grullón. Positivo. Es incoincidible que un empleado... Ese es el consultorio médico, ¿verdad? Un consultorio médico de la institución, pagado por el Estado. Que antes las consultas eran gratis. Acuitamente. Y hoy hay que pagar las consultas. Hoy hay que pagar las consultas. ¿Cuántos se están pagando de consultas? Me parece que son 200 pesos. ¿Le parece? Confírmenme la información. Sí, en realidad son 200 pesos. 200 pesos. Y antes era gratis. Bien. Pues muchas gracias. Ok. Acaba de tuitear el señor Vinicio Castillo. Sentencia definitiva en caso antipulpo, con todos los imputados fuera de la cárcel, cinco o seis años con suerte, provocará gran frustración al anhelo de justicia de un pueblo saqueado por miles de millones de pesos. Bueno, ¿qué decirle líder? Prime siempre la imparcialidad, la imparcialidad, la transparencia y la justicia. Siempre respetándose el debido proceso, claro está, pero básicamente tenemos que mandar un mensaje. ¿Por qué no podemos seguir precociando que aquí cualquiera puede llegar al Estado a saciarse, a llenarse los bolsillos y que todo va a pasar impune? ¿Cómo enfrentar el alto costo de la vida? Mire, el alto costo de la vida básicamente radica en un problema que se requiere de tácticas y estrategias con una política nacional del fomento a la producción de la agricultura. Déjelo ahí. Buenos días. Buenos días. Adelante. De Monteplata, Francisco. Monteplata, adelante Monteplata. Oye, oye, mesa, yo te voy a decir algo a ti y al joven que está ahí. Yo lo que creo es que si Danilo Marín quiere hacer un acuerdo con el gobierno, yo creo que se va ahí solo porque tiene que ser muy dándole para hacer un acuerdo con el gobierno. Mira lo que le está haciendo a esa gente que tiene preso, aunque ellos hayan hecho lo que hayan hecho. Pero por lo menos tiene que tener más conciencia. Yo considero que él no va a coger por ese camino porque se va ahí solo. Él se va ahí solo. Eso es lo que yo pienso. Dice Monteplata que Danilo se va solo si hace un acuerdo con el PRM. Dice Monteplata. Bueno, yo básicamente, ¿qué le digo? Habría que esperar a ver lo que dan indicios de que van para allá. Buenos días. Buenos días, mesa. ¿Cómo estás, compañero de este lado? Bien. Baje el volumen, por favor. Baje el volumen. Para que podamos establecer la comunicación. Adelante. Dígale al compañero que llamó apoyando a que Danilo se va a juntar con Luis. Dígale que eso es mucha falsedad. Dígale que eso no va a ser así. Dígale que el próximo presidente va a ser Leonel aquí en la Fuerza del Pueblo. Bien. ¿Cuántas llamadas usted cree que han entrado ahí? Bueno, han entrado ya aproximadamente unas 10 llamadas aquí en unos 15 minutos que tenemos aquí. Las 10 llamadas, las 12 llamadas que han entrado, ¿a dónde han ido dirigidas? Completamente es el doctor Leonel Fernández Reina. No ha entrado una sola para defender al PRM. Queremos que... Y ese teléfono está abierto. Queremos que... Ustedes pueden... Los PRMistas pueden llamar y defender su gobierno, no hay problema. Ahora, ¿tú sabes qué es lo que pasa, Maesa, también? Que es difícil poder defender lo indefendible. O sea, tú estás diciendo que este gobierno no tiene nada que se le pueda defender. Es que no tiene nada visible que pueda exhibir. Estamos a dos años de que ya asumieron el Estado y no ha habido una sola obra de trascendencia en la República Dominicana que hayan podido exhibir. No dando picazos para iniciar una obra. No, no. Ya terminada. No la hemos visto. El alto costo de la vida. ¿Qué mensaje? La delincuencia está completamente incrementada. Fíjate, en Santo Domingo Este, nada más por ponerte un ejemplo, ocurren, Maesa, de 50 a 60 atracos por día. Te está llamando un PRMista ahora. Buenos días. Buenos días, quiero participar. Adelante, adelante. Sí, estamos esperando el 24 para darle... Estamos esperando el 24 para sacarlos del poder. Ah, pero yo pensé que eso era del PRM. Está bien, Graz. Yo pensé que era del PRM. Bueno, líder, básicamente, como le digo, es que se siente una euforia. Mira, lo que pasó este fin de semana con el presidente Leónel Fernández, que empezó en Santo Domingo Este, Yo no me quiero ir sin que llame un PRMista. Bueno, digo. La tumbó. ¿Quién fue que la tumbó? Hansel, ¿qué mensaje le tienes tú a los fuercistas y a tu gente del municipio de Santo Domingo Este? Bien, a mis queridos amigos y compañeros de mi querida organización política, la fuerza del pueblo, el partido que encabeza el presidente Leónel Fernández, salgamos con orgullo, salgamos con entusiasmo, salgamos con la energía, con la valentía, con la prudencia. Porque estamos representados por el mejor líder que tiene la República Dominicana, que es el doctor Leónel Fernández. Y sin dudas, sin dudas, seremos gobierno a partir del 2024. Última llamada. Buenos días. Saludos. Sí, buenos días. Adelante. Un PRMista de este lado. Concho, lo que es bueno. Yo le dije que no quería ir. Framo Geca de los tres brazos. Yo le dije que no quería irme. Da pena, da pena, da pena que ese joven sea un desmemoriado y piense que todo el mundo piense igual que él. Que le diga al país, que le diga al país que todos los males que hay en este país lo provocó Leónel Fernández. No, hombre, por Dios, usted es lo que es un disparatoso. Yo pensé que usted iba a defender a su gobierno. Primero diciéndole a un joven brillante de que de memoriado. Todo lo que este joven ha dicho aquí ha sido la verdad. Lo que pasa es, Mesa, tú sabes que resulta que no hay nada que puedan exhibir. Ese es el problema. Señores, gracias por su sintonía. La invitación para que mañana a las seis, nueva vez, usted sintonice Amaneciendo con Delis. Hoy continúe hasta las doce de la noche con toda la programación del diecinueve y a las doce de la noche sintonice pues tierno y contundente. Hasta mañana.